Hostia, para Colocón. Estos creo que van... Hay un complejo de esto de Tienda y demás, muy importante, de la Roca de Vallés. Como son navidades, por eso. Ya no estaba y había bastante circulación. Vale, me meto fuerte a la izquierda. Dentro de 600 metros, toma la salida de la derecha. Entre 50 metros, pues yo no salgo por aquí, chaval. Voy a buscar la siguiente salida con el GPS. Yo no me meto aquí a hacer cola. Toma la salida de la derecha. Y después, mantente a la izquierda en la bifurcación. No, que voy a perder 5 minutos igual. Yo tengo recto, ya. Esta vez más adelante. Igual tengo la salida... Bueno, no sé, ahora. Hostia, pues sí. Me ha subido 10 minutos más. Es igual. Es por mi seguridad. Y... Me jodé mucho las cosas. Y así que no me meto. No me meto. Digo, vale. A veces este me detecta que hay mucho tráfico. Y ya me dice por dónde ir. Pero bueno, tenemos mucho margen. Y aunque no te voy a dar el margen. No, me meto. Digo, oye. Hay un accidente y no llego. ¿Por qué? Proca ansiedad, nerviosismo. Y eso de... Y hay más peligro de colisión. Peligua de colisiones por el impacto suave. Pero ahora arrancas, frenas. Te arrancas, te frenan de golpe adelante y a la pam. Que no te da tiempo. O aunque te dé tiempo, tienes que frenar de golpe. No le das. Pero a veces frenas de emergencia. Y estas cosas que no molan nada. Bueno, ya vamos a ver dónde salgo. Tururu. Tururu.